Hola amigos del fútbol, que partido tenemos hoy, estamos por vivir, sentir y disfrutar un super clásico con todas las letras. Después de todo lo que se habló en la semana, finalmente llegó la hora de la verdad. La rivalidad histórica entre estos equipos no hace más que prometernos un espectáculo apasionante. Desde el primer minuto, en estos 90 minutos, hay muchas cosas en juego. La historia, la reputación, el honor, no tengo dudas. Queridos amigos, que hoy, más que nunca, va a vivir el fútbol. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Vamos. La juega bien hacia adelante. Gana la pelota con oficio. Prefiere no arriesgar. La tira hacia adelante. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Zapata. Ponch. La recupera rápido. Camino al gol. Camino a la gloria. Se mete en el área. Como lo perdonaron, eh. Se salvaron. Leyó muy bien la jugada. Estuvo atento, esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla. Bien por él. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver gones. Siguió atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. La juega al centro del campo. Tira un pase largo al vacío. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, eh. Le gusta encarar. La aguantará. Atento para despejar la zona caliente. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Pase largo al hueco. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Zapata. Por el momento, no se pueden sacar distancias. Zapata. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Esto está por comenzar. Vamos. La juega bien hacia adelante. Gana la pelota con oficio. Prefiere no arriesgar. La tira hacia adelante. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Zapata. Pons. La recupera rápido. Camino al gol. Camino a la gloria. Se mete en el área. Le dio muy bien la jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla. Bien por él. A ver si riegan un poquito más, muchachos. Queremos vergones. Siguio atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. La juega al centro del campo. Tira un pase largo al vacío. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. La aguantará. Atento para despejar la zona caliente. Cuidan bien la pelota. Sin arriesgar. Pase largo al hueco. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Zapata. Por el momento, no se pueden sacar distancias. Zapata. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Esto está por comenzar. Vamos. La juega bien hacia adelante. Gana la pelota con oficio. Prefiere no arriesgar. La tira hacia adelante. Recupera la posición de la pelota en su propio campo. Zapata. Ponce. La recupera rápido. Camino el gol. Camino la gloria. Se mete en el área. Como lo perdonaron. Se salvaron. Leyó muy bien la jugada. Estuvo atento esperando el error de la defensa. Y en cuanto tuvo la oportunidad, intentó aprovecharla. Bien por él. A ver si arriesgan un poquito más, muchachos. Queremos ver goles. Siguio atento a la jugada y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. La juega al centro del campo. Tira un pase largo al vacío. Estuvo firme, sólida la defensa. Pero ojo, que este es bravo, ¿eh? Le gusta encarar. La aguantará. Atento para despejar la zona caliente. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Pase largo al hueco. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Zapata. Por el momento, no se pueden sacar distancias. Zapata. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Amigos del fútbol, el árbitro, también mira su reloj y marca el filagui de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin gol. Cuando miro el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el filagui de la primera mitad. Los primeros 45 minutos terminan sin gol.